Adelante compañeros. Nosotros siempre tratamos de poner todas las voces y por eso en el canal Universidad de Costa Rica hoy tenemos a voces de medios, en este caso orgánicos, digitales y además que han ganado un premio de periodismo, que eso es muy importante. Tenemos también una voz autorizada y experiencia sistemática desde Asamblea Legislativa y que desde la neutralidad nos puede dar una explicación potente. Tenemos una académica universitaria, comunicadora y además que sabe de política. Es la mejor forma de poder hacer un análisis crítico. Así que un buen saludo y un aprecio sobre todas las personas que nos hacen comentarios en redes para que cada vez tratemos un poco de traer todas esas voces y hacer un ejercicio periodístico más potente. Me voy otra vez al gran tema que estabas presentando y que va de la mano de las desigualdades versus la libertad de expresión, que aunque tengamos una muy buena salud en ese caso en particular, el acceso a la información pública ha sido un tema delicado. Recientemente lo presenta casualmente Costa Rica Íntegra junto con un trabajo de la Escuela de Administración Pública donde nos explica sistemáticamente cómo de 129 organizaciones, en este caso ministerios, que hacen un análisis exhaustivo del acceso a la administración pública, 60 están bien. Pero 40 y resto están en números rojos y eso es un tema muy, muy delicado. Y por ejemplo, el que por lo menos más preocupa es el MINAE, ¿verdad? Vean cómo casualmente no podemos despegar la mano del renglón en estos casos particulares de dar cobertura a lugares donde necesariamente están blindando de alguna manera la información, el acceso a la información pública, que es fundamental. Sí, yo uno de los temas que quiero también resaltar es la dificultad que sucede cuando se dan estos niveles de polarización social porque entonces llega el punto en que descalificamos los argumentos de determinados sectores solamente porque provienen de esos sectores. Entonces, ojo que, por ejemplo, en materia de discusión, qué sé yo, del plan fiscal o en materia de discusión del cementazo sucedió mucho que en determinado punto, si una persona estaba a favor de un sector, todos los argumentos de ese sector los aceptaba y satanizaba el siguiente, ¿verdad? En materia de plan fiscal, por ejemplo, a veces se ha tendido a polarizar este tema como un tema de gobierno versus sindicatos en las realidades que había muchos más actores sobre la mesa. Yo personalmente creo que habían muchos puntos que planteaban los sindicatos que son necesarios e importantes de revisar, otros con los que no necesariamente estoy de acuerdo, pero habían otros actores sociales que a mí me hubiera gustado escuchar un poco más la voz. Eso sí, en la cobertura, actores sociales de diferente tipo, organizaciones, más allá de los sindicatos, ¿verdad? No era nada más un acuerdo porque, como bien decía alguien en redes, sí, ocupábamos una reforma fiscal. ¿Es esta la mejor reforma que pudimos tener? ¿Verdad? Pero es necesario escuchar más voces y más diversidad de voces en eso. Yo creo que nosotros que estamos acá en la universidad, he hablado con muchos economistas, y lo que nuestros economistas nos dicen, la reforma pudo haber sido mucho mejor. Siempre. Pero no se plantea un documento potente y mancomunado. Ahora, yo lo puedo decir porque inclusive se lo he dicho a grupos cercanos, en este caso los sindicatos, la comunicación política de los sindicatos fue totalmente deficitaria, y eso ocasionó también, de algún modo, una gran distancia entre los medios de comunicación y que, en algunos casos, yo creo que les jugó también una mala pasada, ¿verdad? Y que hay que poner eso en relación. Lo que tenemos que tener claro es que ninguna ley es perfecta y tenemos que esperar a lo mejor posible en un momento determinado. En la construcción de la legislación, desde que se presenta el proyecto, se discute en comisión, y eso no se discute en un momento, se discute durante muchos meses, y luego el rol de los medios de comunicación, dando a conocer lo que ocurre, a la gente que se escucha, hay todo un proceso de construcción de la legislación que es complejo, que es difícil, que hay pesos y contrapesos, intereses de un lado, intereses del otro. Pero tenemos que tener claro que, por ejemplo, en este caso en particular, por supuesto que a la mayoría no nos gustó el paquete fiscal, por supuesto que no, que nos va a afectar el bolsillo, a quién le gusta el paquete en el bolsillo. Lo que pasa es que también hay que ser conscientes de que algo tenía que aprobarse, y digamos que yo no voy a juzgar si es buena o mala. A mí no me gusta, pero hey, estaba de acuerdo que pasara algo, porque sabía la situación del Estado, y lo peor era que no hubiera una legislación que sostuviera del Estado Social de Derecho que todos queremos construir. Y bueno, ya pasó, pero tengamos claro que las leyes son lo posible, no es lo ideal, ojalá fuera lo ideal, ¿verdad? Y nunca se ha quedado satisfecho con todos los sectores, es imposible. Yo en términos de comunicación política sí me pregunto mucho, en primer lugar por el timing, porque digamos, como bien menciona Raúl, la Asamblea Legislativa tiene tiempos. Entonces, a ver, si sabíamos que estábamos en un procedimiento legislativo que a partir de determinado punto ya no acepta mociones, ¿por qué es que se da la mayor presión social en las calles pasado el punto donde ya se pueden introducir mociones? Ya para este punto, aunque siquiera no se pueden introducir. ¿Por qué se enfoca la demanda y la narrativa en se retira del todo o nada, en lugar de enfocarla en unos puntos concretos de modificación? Porque esto coloca la discusión en un punto que era imposible de cumplir. Era imposible la retirada por completo del inicio porque estábamos al borde del default, ¿verdad? ¿Por qué no se enfoca esa narrativa más bien en unos cuantos puntos concretos que sí se querían cambiar y en un momento donde el proyecto era viable de introducirle mociones de fondo? Yo no comprendo por qué se construyó esa narrativa desde ese lugar colocando a las personas básicamente en la posición de eventualmente fracasar en términos de presión porque nunca iba a ser posible el retiro completo. Y es ahí donde viene esta frase de exigirle a los líderes sindicales. Conversábamos en estos días incluso con el vicepresidente de la República, un vicepresidente sindicalista que estuvo prácticamente escondido durante estos siete meses. Poco hemos sabido de él. Yo le consultaba hace dos días. ¿Dónde estaba usted? Usted era el puente entre gobierno y sindicatos. Yo le dije, estaba haciendo ahí calladito. Me gusta estar calladito. Pero el punto es de que faltaron interlocutores que pudieran poner los puntos sobre las ideas en los temas que defendía un sector que tenía muchísima razón pero que se enfrascó en pelear. Y nada más quiero agregar algo más. Esta discusión también nos pone, y no me da temor decirlo, en una posición a los medios de que nos exijan la ciudadanía. La ciudadanía tiene toda la facultad, el poder y la autoridad moral de exigirnos a los medios de comunicación notas balanceadas. Y lo digo porque aunque no logremos una entrevista con fulano o con el otro líder sindical, por lo menos la parte del fairness tiene que estar en algún lado. Y yo creo que eso es un punto básico que la ciudadanía tiene que exigírselo. No solo a nosotros, los medios de comunicación, seamos grandes o pequeños, sino también a los sindicatos en sus liderazgos, de que los hubieran representado mejor, de que hubiesen planteado ideas más concretas que se hubieran concentrado en un proyecto de ley o en un proyecto de ley alternativo, una moción, como bien apuntaba Margarita. Pero faltó eso. Pero que no quede en el ambiente de que se está fortaleciendo mucho con la libertad de prensa, acceso a información, los medios, que se fortalezcan los medios que ejercen el derecho y el deber de comunicar de una forma balanceada y los que no, que vayan quedando rezagados. Creo que eso es importante que lo exijamos porque yo estoy hoy en un medio, pero mañana puede que no esté y quiero ver prensa balanceada también. Yo me divierto mucho viendo los comentarios, sobre todo después de una nota que hace algún medio de comunicación y la ciudadanía es crítica en ese sentido. Y ya, a ver, nadie gana a nadie. Eso es muy importante. Luego lo otro, deberíamos de entrar en ese análisis. ¿Los sindicatos ganaron o perdieron? Porque ese timing que plantea Margarita, yo diría que les causó una afectación muy fuerte. Y hoy por hoy la imagen de los sindicatos está deteriorada. Y por más que queramos hacer una lectura ordenada, debemos de decir que en este caso en particular, Albino fue meme en todas las redes sociales. Y de algún modo, nunca de una manera satisfactoria. Y eso yo creo que de algún modo se lo cobra el sistema, ¿no? Sí, yo pienso que hay varias cosas que hay que plantear. Una es que los sindicatos son un actor importantísimo. Son quizás de los actores sociales el que tiene un músculo más fuerte. Y para mí uno de los pocos que tenía la posibilidad por ese músculo de incidir concretamente en los contenidos. Yo pienso que también hay que reconocer que parte del ataque sistémico hacia los sindicatos pues tiene que ver con que son un sector que defiende derechos laborales. Y eso está en directo a contraposición a algunos intereses económicos muy fuertes. Yo sí creo que podría haberse muy beneficiado de una renovación de liderazgos. Yo parte de lo que haría es algo similar a lo que existe, por ejemplo, en algunas partes del sector cooperativo, que es que legalmente se establece la rotación. Es decir, es imposible ocupar más de dos veces. Pero ¿cuántos años tenemos de ver a los mismos? Exactamente. Por eso yo pienso que legalmente habría que establecer límites de término. Que usted pueda ser, qué sé yo, secretario general, dos periodos seguidos y que después tenga que al menos dejar un periodo afuera. Porque en todo puesto electo que usted permite la reelección continua, la tendencia es que va a permanecer quien está ahí. Y lo vemos en alcaldías versus diputaciones. Nos están dejando una gran cantidad de comentarios en redes sociales.